Cuando de lugares turísticos de México se trata, sabemos que México tiene una infinidad de lugares hermosos, pero hoy te traigo una lista de los lugares que seguramente tú no conocías que existían y que son fascinantemente bellos. Así que empecemos. Cuando de buscar lugares realmente increíbles se trata la Cueva de los Cristales de Naica. Naica es un lugar inimaginable con cristales colosales de selenita que seguro superarán la capacidad de asombro. Este lugar fue descubierto por accidente y solo se puede acceder contratando un tour especial ya que se trata de una mina donde se extraen plomo y plata. Además, debido a su profundidad, el calor dentro de las cuevas de los enormes cristales de Naica es altamente intensa. Gracias por ver el video. Es el segundo arrecife de coral más grande del mundo, solo superada por la barrera australiana. Se encuentra en las bellas aguas del Caribe mexicano y se extiende por todo Centroamérica. Gracias a las aguas cristalinas del Mar Caribe es posible apreciar esta maravilla de la naturaleza. Los tours de snorkel y buceo son extraordinarias experiencias que se permiten apreciar la vida marina y convivir con seres extraordinarios como estrellas de mar, peces multicolores, mantarrayas e incluso tiburones ballenas. Este paisaje es completamente real y se encuentra en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca que comprende territorios de los estados de Michoacán y del estado de México. Este es seguro uno de los lugares turísticos de México que quizá no sabías que existían. Las mariposas llegan volando desde Canadá hacia estos bosques de México durante el invierno aunque aún los especialistas no saben explicar cómo es que pueden hacer este viaje tan sorprendente. Las mejores fechas para visitarlo es de noviembre a marzo. En Chiapas existe un lugar sorprendente, el arco del tiempo que es toda una aventura pues la única forma de llegar a través de él es una excursión de forma que toma al menos tres días por la selva haciendo rappel por lo que se requiere de un poco de condición física para llegar a este sitio impresionante que sinceramente los dejará sin aliento pues se trata de una gigantesca caverna con un arroyo subterráneo y al estar aquí se dan cuenta que realmente de lo pequeño que somos en este inmenso mundo. Se trata de un conjunto de lagos que en verdad son muy hermosos rodeados de bosques de pinos actualmente hay muchos tours que los llevan a explorar esta parte del bello estado de Chiapas en el sureste de México y como dato curioso es uno de los lagos que se encuentra colindando con mi bella Guatemala así que si toman un tour en lancha pueden llegar al punto en el que podrán decir que se encuentran entre los dos países al mismo tiempo. Es quizá uno de los destinos menos conocidos de México pero de los más espectaculares aunque esta ciudad recuerda un poco a ciudades de medio oriente es todo un orgullo mexicano actualmente ya existen varios resort para hospedarse en este paisaje tan majestuoso en mitad del desierto se encuentran en el estado de Sonora casi en los límites con Estados Unidos por lo que la mayoría de los visitantes suelen ser de este país por su proximidad con la reserva de la biosfera el pinacate y el gran desierto de Atar las experiencias que pueden obtener aquí son algunas de las mejores popular celebración del día de los muertos de México es cada vez más conocida alrededor del mundo pero sabías que la isla de Janitzio es el mejor lugar para vivir esta experiencia del 1 al 3 de noviembre pues la isla se encuentra en el lago Patscuaro estado de Michoacán la isla se encuentra habitada pero lo más asombroso es que es en medio de la isla emerge una estatua más grande de México una estatua del héroe de la independencia de México José María Morelos y Pavón la mejor época para visitar este lugar es de noviembre para vivir la experiencia del día de los muertos que es espectacular este es una de las zonas boscosas más bellas de todo el país que por sus cumbres nevadas en invierno se le suele nombrar la suiza de México además Arteaga es el único lugar en México en donde se puede ir a esquiar en cualquier época del año en invierno podrás esquiar en la nieve mientras que en otras épocas podrás hacerlo en una inmensa pista de plástico y cuéntame tú ya conocías este lugar déjamelo saber aquí en los comentarios ¿Sabías que en el mundo existen dos cascadas petrificadas? son lugares únicos y una de ellas se encuentra en el estado de Oaxaca al sur de México que se llama Hierve el Agua estos lugares fueron creados hace millones de años y se trata de cascadas que literalmente han sido petrificadas dotando al paisaje de algo único que destaca sobre el verde espeso de las montañas y es un lugar maravilloso en México existe un lugar único en donde las brújulas y las señales electromagnéticas se vuelven locas por lo que será imposible tener señal de teléfono en este lugar que se ubica en la región de Mapim en una zona desiértica del estado de Durango al norte de México la zona del silencio de Durango es la zona más misteriosa de México su nombre se debe a que al entrar en esta región las señales de radio y de telecomunicaciones no funcionan aún los más sofisticados porque lo que es imposible es comunicarse estando dentro de la zona del silencio de la zona del silencio de Durango